Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Bien amigos regresamos a Desnúdate Conmigo, programa patrocinado por Farmacias Huesca Recuerden que en Farmacias Huesca ofrecemos servicios médicos de calidad y calidez que contamos con un maestro en nutrición que está con nosotros el día de hoy el doctor Juan Carlos Arcos Guzmán con su amigo y servidor Filo Huesca que ofrecemos servicios de medicina estética regenerativa y anti-envejecimiento que es de verdad algo hermoso, es algo maravilloso no hacerte viejo y quiero compartir Carlos, quiero compartirles a Ángel y Gabriel también lo vio que bueno apenas me hice un estudio de una edad biológica y yo salí con 4 años menos a la edad real entonces de verdad que la medicina anti-envejecimiento regenerativa es maravillosa Sí porque sobre todo también la edad se ve desde adentro ¿no? porque empezamos a regenerar todas las células pero todo viene, todos los beneficios de la medicina estética regenerativa pues viene desde adentro así es, ahora imagínate si manejamos medicina regenerativa a nivel celular manejamos medicina anti-envejecimiento y le ponemos ese pequeño detalle, esa pizca de ejercicio pues bueno aparte de ser jóvenes vamos a estar pero wow, sabrosísimos ¿no? y ahorita que cuentas con esto de ejercicio y que nos comentas también de la medicina estética si nos gustaría Ángel, Normita que nos platicaran primero, ¿qué es el Zumba? porque muchas personas asociamos Zumba con baile o lo asociamos por ejemplo nada más con mover el bote pero realmente no sabemos qué es el Zumba ¿qué es el Zumba, mi Ángel? mover el bote y algunos uno el botecito ¿no? hay botecitos para circular hay botes como rotoplask y hay botes como una botellita de 500 milímetros sí, 250 milímetros Ángel, ¿tú qué tipo de bote traes? yo traigo bote, a ver, vamos a checar, lo pedimos, pero yo creo que traigo mediano o sea, porque si de parar se trata vamos a notar que el maestro de nutrición trae un bote sí, sí, desde que llegamos yo me conto que se ha ido a vender sus clases de Zumba ¿ah, sí? no, sí, sí, Zumba es una semilla de enfrente pero que además son buenísimas son buenísimas saludos a un Jorge a un Jorge pero cuéntanos Ángel, ¿qué es el Zumba? ¿qué es Zumba? Zumba Zumba ¿qué es Zumba? Zumba es fiesta Zumba es lo que les comentaba hace rato es hacer ejercicio sin darse cuenta que estamos haciendo ejercicio Zumba para nosotros es diversión vamos, bailamos, nos ejercitamos, nos divertimos, gritamos, brincamos, bailamos porque no nada más es baile, mucha gente lo ha generalizado con el baile hay muchas modalidades que trabajan el baile nosotros trabajamos el baile pero también trabajamos el fitness que es cómo moldear nuestro cuerpo, cómo esculpir nuestro cuerpo porque realmente es eso vamos a hacer ejercicio, vamos a bailar pero al mismo tiempo que nos estamos divirtiendo que estamos haciendo la fiesta, no nos estamos dando cuenta que realmente estamos haciendo ejercicio si nosotros pusiéramos a una persona y le dijéramos haznos 100 sentadillas la gente diría ¡ah! es que 100 sentadillas pero sin el cambio en Zumba en Zumba podemos hacer en una clase hasta 200, 300 sentadillas y la gente no se va a dar cuenta porque realmente está bailando se está divirtiendo Zumba te envuelve te envuelve desde que tú entras a una clase te empiezas a divertir y quieres más y más y más de seguir bailando, de seguir disfrutando de esa clase actualmente existen muchas modalidades para hacer ejercicio existe por ejemplo el training el step on, yoga, pilates ¿qué beneficios o extras tiene el Zumba respecto a las demás modalidades de ejercicio aeróbico? bueno, existen varias modalidades en Zumba como es el Zumba Gold, que es el Zumba para la tercera edad Zumba Kids, que obviamente su nombre lo dice es este, ahora dije, ejercicio para niños está Acuazumba, que es Zumba en agua y bueno, en las albercas está la de Zumba Tonic que es este Zumba con cuernas y es para tonificar también está el Zumba Sentado que es este Zumba para, bueno hacer ejercicio con las sillas aparte de, bueno, obviamente te enseña a bailar y te ejercitas con las sillas y está maravilloso para empezar a tonificar cada parte del cual y si me lo permites Norma viene lo más nuevo, lo más nuevo en Zumba que es Zumba Step la nueva modalidad Zumba está tratando de mover todos los movimientos en lo que es fitness en lo que es ejercicio y viene la nueva certificación que es de Zumba Step Zumba con banco Zumba como lo conoce la mayoría de gente que son ejercicios aeróbicos pero también es con baile oye Ángel, yo escucho que hablas de certificaciones pero bueno, eres muy joven en este arte de Zumba y bueno, se escucha que estás bastante preparado que saben del tema, que dominan el tema y bueno, si nosotros los viéramos pues es gente delgada, gente estética vamos, no son musculosos porque en Zumba la gente no es musculosa más bien es delgada, tonificada y un tanto moldeada, ¿no? Exacto Entonces, de entrada Ángel si vamos a ir a tus clases para que nos ayudes a moldearnos un poquito que mucha falta nos hace y más en esta época que nos estamos zumbando todo lo que hay enfrente de nosotros venimos de una fiesta, vamos a otra y todo lo que ponen, nos lo zumbamos Entonces, bueno platícanos, ¿tú has hecho certificaciones para esto? No, mira, para las certificaciones únicamente en www.zumba.com podrán encontrar todas las certificaciones hay CES que se dedican a capacitar a la gente a dar las capacitaciones, a los instructores para que ellos puedan adquirir una certificación de Zumba obviamente podrían entrar las personas que se vayan a dedicar a Zumba pueden ahí registrarse encontrar las diferentes modalidades obviamente tendrían que empezar por una certificación que se llama Básico 1 que es Zumba para principiantes que es la primera certificación que viene por parte de Zumba de ahí viene la segunda certificación que es Zumba B2 que sería ya para avanzados después tenemos la certificación que sería Zumba Gold que es para la gente de la tercera edad tenemos Zumba Tonic que es para todos pero es para tonificar el cuerpo tenemos Aqua Zumba que es para las albercas para la gente que le gusta estar nadando que le gusta estar dando en el agua chapoteando todo eso pero también bailar en el agua porque también nos ejercitamos en eso tenemos lo que es Zumba sentado que es trabajar con las sillas bailamos y también esculpimos el cuerpo porque también hacemos ejercicio trabajamos todo completamente todo trabajamos desde abdomen piernas, glúteos todo trabajamos ahí ¿sale? esta es la certificación que se llama Zumba Kids Zumba Kids Junior que es para niños de 4 a 12 años de edad ahí pueden iniciarse como instructores para niños ¿sale? y les digo la nueva modalidad que es Zumba Este que es la más nueva que ahorita la certificación viene en marzo llega a México la verdad es que todo esto es muy interesante hablas de tantas Zumbas que ya me hiciste volver así de práctico ¿tú qué Zumba nos ofreces? nosotros les estamos ofreciendo lo que es Zumba Zumba básico Zumba avanzados también les estamos ofreciendo lo que es Zumba Zumba sentado les estamos ofreciendo lo que es Zumba Kids más Zumba Kids Junior les estamos ofreciendo también lo que es Zumba Toning que son las modalidades que tenemos aquí en Puebla hay más instructores que están capacitados para eso desafortunadamente en el caso mío yo todavía no tengo la certificación de Zumba Aqua porque para poder dar una clase tiene uno que estar certificado hay muchas personas que ahorita en la actualidad dicen somos instructores pero realmente no saben ni qué es Zumba no saben qué es lo que es Zumba muchas personas dicen vamos a el Zumba o dicen vamos a Zumba o vamos con los Zumberos realmente ni somos Zumberos ni vamos a Zumbear ni es el Zumba vamos a una clase de Zumba y sobre todo que me dice que Zumba significa alegría que significa fiesta cuéntanos de dónde viene Zumba el Zumba nada más porque no es el Zumba de dónde viene Zumba porque relativamente es nuevo aquí en México sí tiene sus años aquí pero su digamos su boom apenas está iniciando fíjate Carlos que a mí se me antoja como para Zumba Zamba así como algo picaresco cachondeo mover el bote desde las orejas hasta los dedos de los pies a mí eso me suena déjame decirte doctor que mira es muy muy curioso porque cuando inició Zumba Zumba inició por el creador de Zumba que se llama Beto Pérez él es el creador de Zumba y sale en un video exacto él tiene esas dudas él es prácticamente nuestra inspiración porque para poder tener igual para estar en Zumba tienes que tener la inspiración tienes que tener el ritmo tienes que tener la sangre ¿no? para poderte mover también pero fíjate que es muy curioso porque Beto Pérez daba clases de aeróbics porque a principios de los noventas todo eso estaba funcionando y fíjate lo curioso que fue a él se le olvidan sus cintas sus cassettes porque se usaban antes los cassettes se le olvidan y llega a su clase y se da cuenta que no tiene sus cintas entonces dice bueno ¿qué hago? ¿qué hago si no tengo mis cintas? entonces recuerda que trae unas cintas de música latina música colombiana Beto es de Colombia entonces dice ¿qué les puedo o qué puedo hacer? entonces para eso él saca sus cintas y sale se presenta a la gente pero no le dice se me olvidaron mis cassettes sino simplemente agarra y les dice bueno les traigo una nueva clase y vamos a trabajar entonces al momento que empieza a poner la música y empieza a hacer los movimientos de baile combinados con el fitness con lo que son movimientos aeróbicos la gente empieza a aprenderse empieza a gritar empieza a emocionarse y es tal impacto que llega en ese momento que es un boom como dicen es un boom la gente se empieza a motivar y empezaron con poquita gente al grado de que ahorita son cantidades enormes las que van a Zumba o sea realmente de ahí viene Zumba mucha gente nos pregunta que significa el nombre de Zumba el nombre de Zumba no significa realmente nada fue pensado por los en Zumba hay tres Betos que son los Beto Pérez que es el el director en cuestión de baile de ritmos y todo lo que lo que es la la el baile la marca pero también detrás de él están otros dos Betos ellos dos se pusieron a platicar juntos y dijeron bueno queremos hacer una modalidad Beto no contaba con el dinero pero los otros dos Betos tenían la inversión entonces dice bueno como le podemos poner y dice bueno le podemos poner y entonces empiezan ahí como Bumba Zamba lo que decía el doctor Zamba para que se haya así como muy Zamba Bumba Bomba y entonces uno de ellos dice Zumba y dice Zumba 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 se escucha bien y entonces de ahí nace Zumba y entonces lo asociamos ya con una con lo que les digo es una fiesta realmente lo asociamos ya cual más persona que ve Zumba es que dice vamos a una fiesta vamos al baile vamos a ejercitarnos eso es Zumba realmente a mí me parece bastante interesante lo que dice sobre todo también porque muchos no sabemos de dónde viene la palabra Zumba y nada más andamos diciendo vamos a zumbiar vamos a zumbiarnos vamos a la zumbiada y de repente no sabemos qué onda qué te parece Ángel qué te parece Normita que en el próximo corte nos hablen de las modalidades que nos estabas platicando hace rato de Zumba Gold Zumba Kids Zumba Junior para que todos nuestros amigos sepan que les ofrece también tu estudio oye yo estoy de acuerdo con lo que dices Carlos pero mira Chiquiera está totalmente muda entrando en el siguiente corte la intención de estudiar me parece perfecto vamos a… regresamos Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios Corporación Inmanente Corporación Inmanente